¡Mira, Fátima! ¡Hola, Vero! Gracias por este conflado de TikTok. ¡Hermoso! Sos una genia, aparte de cómo te adaptás a todo. En pandemia has hecho esos videos preciosos, súper producidos, sos muy talentosa, Fátima. Vos sabés que la gente me preguntaba, che, pero ¿cómo haces en tu casa? ¿Cuántas pelucas tenés en tu casa? ¿Cuánto es serio? No sabés, es un tema ordenar todo, porque ya llega un momento que no te alcanza, es mucho en los zapatos, los vestuarios, las pelucas, los maquillajes. En mi casa también armo mis propias escenografías, así que creo que está buenísimo todo esto para uno reinventarse en esta cuarentena, en estos momentos difíciles. Está bueno porque uno saca la creatividad. Totalmente. ¿Te adaptaste bien? ¿Hubo momentos donde hubo más bajón, más esperanza, menos? ¿Qué te pasó a vos, Fátima? Mira, creo que a mí me pasó un poco también lo que a la gente me parece, ¿no? Es cierto que le pasa, que es que hay días que te sentís bárbara, decís, uy, hoy me llevo el mundo por delante, tengo toda la creatividad, después al día siguiente te levantás medio pinchada. Creo que a todos nos pasa eso. El tema es la incertidumbre, ¿no? Vos seguramente eso, obviamente, lo has tratado a tanta gente, que la incertidumbre es lo que te mata, el no saber el hecho de, bueno, cuándo vuelve todo a la normalidad. De cualquier manera, yo creo que ya estamos adoptados a vivir al minuto a minuto, ¿no? A que no se puede ya programar tu vida de acá a un año, dos años, no. Que se programa de acá a una semana. Y no está mal, bueno, hay que acomodarse a estos tiempos. Adaptarse a eso, decís. Y se viene un super show, un super show el 2 de octubre por streaming, ¿no? ¿Cómo crañás eso? Porque tenés un sinfín de personajes. ¿Cómo elegís los que van a estar presentes? Fatih. Mira, sí, me encanta esta nueva oportunidad que tenemos los artistas de hacer el streaming, que es esto de llevar el teatro a tu casa, ¿no? Por eso este 2 de octubre, este viernes 2 de octubre, a las 20 horas, voy a estar haciéndome primer y gran y en exclusiva streaming por Teatrix, por www.teatrix.com. Primero, la primera hora, estoy en vivo con la gente jugando, con imitaciones, con todo. A las 9 presento Fátima Superstar, un super show, mega show, firmado a 5 cámaras, con todo el lujo, con todo el piripipí, con todo, con todo, firmado de todos los ángulos. Sí. Con todo el piripipí. Y después me quedo con los primeros 400 suscriptores, haciendo un super zoom, así que voy a trabajar ese día como loca. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Por eso digo que este streaming es distinto, porque tiene la obra filmada, lo que voy a hacer en vivo, más el zoom. Mucho contenido. Y que tiene de todo. Muy bien. Y vos sos muy exigente. Muchísimo contenido. Sabemos que haces como tu sesión de yoga antes de comenzar, cada show, elongación. O sea, viene bien preparado vocalmente, la luz, que siempre le estás pidiendo a tu marido, más presupuesto para la luz. ¿Cómo fue el arreglo para este streaming? Bueno, realmente tuve que vender, de verdad, vender, vender a vos. Claro. Bueno, de verdad uno invierte mucho como artista. Realmente es mucho, y me encanta que así sea, creo que no te podés quedar, creo que siempre hay que reinventarse, hay que invertir mucho, no solo tiempo, sino invertir, para que la gente vea linda calidad en vestuarios, como te digo, en despliegue, para poder llevar a cabo todas estas interpretaciones, estos personajes, que van a ver en Fátima Superstar, en el gran streaming del 2 de octubre. Y lo que vengo haciendo en mi vida, en mi carrera, ya también estoy planeando el show del verano, porque hay que ser positivistas, y pensar en el show para el verano. Sí, totalmente, sí. Ahí estamos viendo de fondo, atrás tuyo, esta Evita. Evita, todos tus personajes. Bueno, dos personajes, Madonna. Los que más, hay algunos que... cuesta más que otros, me imagino, ¿no? Que llevan más horas de elaboración, Fati. Sí, 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 en realidad todos llevan mucho tiempo, pero hay algunos que también me han costado, por ejemplo, un personaje que yo debuté este año en pandemia, en cuarentena, que fue el de Cristina Pérez, del canal, amiga del canal. Ay, me encanta. Fue, ¿viste? Sí. No, no, te digo que fue, yo no sabía que iba a pasar, porque no hago tantas periodistas, y entonces dije, bueno, será un misterio, pero una mujer que a mí siempre me gustó su personalidad, viste así, que tiene una personalidad única, ¿no? Y es como misteriosa también. Entonces cuando me largué en esta... Cristina, viste que Dante, a mí me da misterio, a mí me da misterio. Total, totalmente, pero a mí me generaba mucho misterio, entonces dije un día, voy a subirlo a mi Instagram, así que subí ese primer video a mi Instagram, que de paso se los cuento, es arroba soypatiobasflores, y te juro que mató, y la gente me lo está pidiendo mucho. ¿Y te gustó Cristina, Barili opinó algo Cristina o no de esto? Buenas noches, ¿estáis? Hola Verónica, ¿cómo estás Rodolfo? Bienvenidos al día 200 de cuarentena, y vos, ¿cómo estás? Último momento, máscaras anticontagio suben de precio, ahora son máscarillas, más noticias. Es muy bueno. Me encanta. Ahora tiene otra noticia, quiere meter Cristina. Dale, dale, dale. Afirman ver fantasma en un cumpleaños, era el alma de la fiesta. ¿Esto está chequeado? Más noticias. ¿Qué pasa las boludeces? Pero es divertido. ¿En qué momento decís, bueno, ya está, ya voy a mostrar a Cristina, ya está, ¿no? Digo, ¿en qué momento vos sentís, qué te pasa a vos internamente, para que sea el momento de que salga esa creación? Y cuando me empieza a oler un poquito la panza, digo, bueno, ya está, ya está. No, de verdad, uno siente, viste, como actriz, sentís que hay un proceso interno del personaje. Y ya sentís que lo, lo, hay que sacarlo. Que está en tu cuerpo, claro. Ya está para darlo a luz y está para mostrarlo a la gente. Así que, viste que es, es algo natural, tiene que fluir. Ahí está, mirá. La genial. Mi humilde caracterización hecha en mi casa. Está muy bien, nena. Muy bien, muy bien. Así que improvisamos el noticiero, el noti que la rompe. Así que, bueno, no podía faltar este personaje. Ahí estaba haciendo Jimena Cardi con mi cara. Genial. Muy bueno. El lunarcito, la carita, Todos los personajes, bueno, son de, de la carita. Sí, muy bien, las ojitas.